Y bueno, en este tema de santos, dioses y panteones, de verdad estoy muy acalorada. Es fuerte, aparentemente no es ampulador, pero ahorita, a ver si no, la liga de los caballeros de Colón y todas. Oye, yo también soy hija del universo, para que no arman pedo. No es cierto. Bueno, vamos ahora, más que con las religiones, con las tradiciones. Tradiciones. Que básicamente hay dos, ¿no? Bueno, de las que vamos a hablar. Hay de las que vamos a hablar. Hay dulce, muchas cosas. Hay dulce, pero vamos a hablar, por ejemplo, de la tradición budista. La tradición budista que ahorita tiene muchísimos adeptos, no solo en México, en el mundo, ¿no? Con todo esto, con el dama tibetano que salió del Tíbet, entonces se ha expandido mucho. El Buda Dharma. El Buda Dharma, que no se dice budismo porque no es una religión, es un método de vida. Y es muy importante que, pues, échenle una leída. Que sí es todo, ¿eh? Échenle una leída. Es una religión, es una forma de vida. Es una filosofía. Es una filosofía. Eso es lo que hace tan rico al budismo, que tú puedes tomarlo por cualquier lado, por todo, como forma de vida, como filosofía o como religión, porque también te sirve para religarte con las energías del universo. ¿Yo? ¿No con Dios? Porque son, antes, son este... ¿Cómo se dice? ¿En qué edades? Sí, son, 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 que no tienen un Dios creador. Sí, no, sí, no, es un, es un, es un, un, un ánima, no. No hay. No, 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 no. Muy confundidas las viejas, ¿cómo? Es una religión no teísta. O una presión no teísta, que no tienen un Dios creador, ¿no? Eso. Sí, porque, bueno, el primero fue, eh... Buda. Gautama, ¿no? Buda. ¿Es unirata Gautama? Sí, ¿sabado? Ese. Él es Buda. Ah, él es Buda. ¿Y sí se conoce la historia más subenosa que es? Más subenosa. Era un príncipe, era un príncipe que vivía con todos los lujos, con todo maravilloso en su palacio, hasta que de repente se entera un poquito de lo que pasaba afuera de su palacio y dice, a ver, yo quiero ver. Y sale y se da cuenta que hay pobreza y que hay, este, la fealdad y que hay dejez, porque lo tenía protegido, protegido de todo. Entonces, buscando todo esto, se ilumina en el árbol del Bodhi. Ahí medita y se eleva, ¿no? Entonces es el iluminado. El iluminado. Buda es el iluminado. De que puede vivir sin cosas materiales, que realmente lo que nutre su alma es su interior. Quien mira hacia adentro, despierta. Quien mira hacia afuera, suena. Entonces, básicamente en eso va el... Sí, la filosofía budista. La filosofía budista. Y bueno, a mí me parece interesante, aunque yo no ejerzo una, porque por educación soy católica, ¿no? No practicante como tal, pero sí para... Tú lo dirás. Pero yo sí te he visto que tienes... Mi comadre va... Muy interesante. Mi comadre va los domingos a la misa y dice que no es practicante. No, pero a lo que me refiero es que sí voy, no me afrento de ir. No, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Hay cosas con las que realmente, definitivamente, te has de cuenta que me las hicieron para mí. Pero, y sobre todo, yo vengo de una educación muy católica y comprenderás que tuve experiencias, no vine a hablar de mí, pero ya lo estoy haciendo. Pero sí tuve experiencias que de pronto dije, creo que pues aquí no quepo, porque pues me están relegando. Yo me considero hija de Dios y aquí me están sacando a golpe. Es que eso a mí me parece maravilloso, creo... ¿Que me saquen a golpes? No, que me saquen a golpes, no. ¡No! No, me parece maravilloso el que las religiones efectivamente son muy excluyentes, pero las tradiciones no, las tradiciones son incluyentes. Las tradiciones, ya lo decía Gustavito hace rato, no importa si eres gay, si estás fea, si estás guapa, si eres, este, una sexual. Pero, en verdad, no importa si naciste de una religión o de otra, son incluyentes. Y efectivamente el budismo, las tradiciones mexicanas acogen a cualquiera y eso me parece maravilloso. No me hagas esas señales. Y ahora vamos a ver a quiénes le rezan los budistas, que no son exactas, bueno, sí son rezos, pero ellos rezan mantras. Mantras. Ellos cantan mantras con lo que se llaman los malas, que es el tibetano. Om. No el hombre, el hombre es otra cosa. Que lo utilizan mucho los budistas, ¿no? Y que además la preparación, la preparación que tienen todos los monjes budistas empiezan desde muy chiquitos. A mí eso me parece maravilloso, la preparación que estos niños tienen para despojarse de sus prejuicios, para despojarse de la totalidad. Que eso es algo que a mí me parece maravilloso de los budistas, que nada es absoluto, que nada es permanente. Entonces eso nos hace darnos cuenta que somos parte de algo tan grande, de algo tan perfecto, que nada es absoluto y nada es para siempre. Y bueno, ¿qué te puedo yo decir, Catalina, nosotras que vamos en pro del tinte y el tacón de aguja y que bueno, no? Este es mi color natural, yo no lo he dicho, no, sí, en verdad, sí es mi color natural. No, claro, te me lo entiendo. Venimos de un mundo no occidente. Muy frívolo. Un mundo material, capitalista, occidental, fuertísimo, en donde estamos invadidos de cosas que cada vez estamos más bombardeados de tecnología, de consumismo, de todo. Entonces de pronto, con eso, en estas tradiciones, que ahora me gustaría que tocáramos la tradición mexicana. Ahorita la tocamos, pero primero vamos un poquito con una cosa muy importante que dicen el budismo o el budadharma, que ellos no te dan el milagro o no te ofrecen, sino que te dan los medios para que tú soluciones tu respuestas. O sea, tu respuesta está ahí. Ahí la tienes. Solo te van a ayudar a encontrar el camino a la respuesta. O sea, aquí no hay de que ahí les robo la pancita a Buda y ya me... Y que ahí lo tengo atrás. Y que ahí tenemos a Buda. No, no es cierto. Pero sí, o sea, ni le recen a Buda el día de su examen. ¿Y a quiénes? A los Budas, porque hay varios Budas. O a los Budas, el Buda de la purificación, el Buda de la medicina, o a los Bodhisattvas, que son unos espíritus que van creciendo y creciendo y creciendo a través de muchas vidas. Y entonces su manera de crecer, parte de su desarrollo, es ayudar. Digamos que te dan las herramientas para que tú tengas la capacidad de resolver, de tener una amplia resolución en todos los campos. Porque la respuesta siempre está, siempre la tienes ahí en la nariz, lo que hacen es quitarte el velo. Que para eso, a mí me parece maravilloso la meditación. Que los Budistas, el Buda Dharma, el meditar es conectarte contigo mismo. Que también hay que saber meditar, no sean payasas, no nada más es que... Es que sí, son bien payasas, inventadas todas, se hacen las espirituales y se quedan bien jetonas en sus camas. No, hay que aprender a meditar, hay que darle el respeto que requiere la meditación, porque te vas a conectar contigo mismo. Vas a encontrar algo, te vas a encontrar a ti. Y luego este, los malas, los mantras, ¿no? Es que me río porque efectivamente voy a meditar. Se ponen de payasas en YouTube, unos son maravillosos, unos mantras maravillosos, se quedan bien jetonas las viejas hijas. No, pero es importante que hagan por lo menos el intento, ¿no? Eso ya es maravilloso. Realmente lo interesante de la meditación es hacer contacto interior contigo mismo. Claro. Yo siempre me decían, es que, por ejemplo, está la yoga, hay muchas cosas. Pero yo platico que en algún momento me decían, ¿por qué no haces yoga? Lo intenté. Pero estamos muy largas. No, no, no. Es que yo no encontré, a mí me ha funcionado para hacer contacto, mente, cuerpo y espíritu, el ballet. Que gente me dirá, oye, pero te torturas, te duele, te lastima, no sé qué. No, para mí es una meditación en movimiento. Claro, claro. O sea, porque me ayuda a conectar realmente el sentimiento con el pensamiento y el cuerpo. Y este tema me encanta para entonces irnos a la otra tradición, a la tradición mexicana, que es una tradición maravillosa, llena de secretos y llena de conocimiento, que es básicamente a través de la danza. La danza como oración. Y yo como ya pasé por las dos, la danza del ballet y la danza como oración, la diferencia es que cuando danzas para el ballet, tu equilibrio lo buscas hacia afuera, para que te vean y te aplaudan. Gloriosa, gloriosa, larga. Y la danza mexica es al interior, es para encontrar tu equilibrio interior. Y las danzas son oraciones. En lugar de orar, orar, Padre, nosotros estás en la ciudad de orar, oramos con los pies, ¿no? Y maestro, alguna vez tú me comentaste, me voy a atrever a compartírselo a nuestros hijos, sobre experiencias que tú tuviste danzando en una caminata alrededor de la república, y me parece maravilloso la conexión, la conexión que te da. Yo a lo que quiero llegar es que este tipo de tradiciones te conectan con la tierra, te conectan con el universo, y me parece maravilloso. Que es raro, que somos mexicanos y no sabemos sobre nuestras tradiciones. Entonces hay que sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones, hay que buscar esta conexión con el universo, y la tenemos milenariamente. Y hablando de conexiones, vamos a ir a una capsulita que Betty Leo 5 anda conectando, no sé en dónde. ¿No la viste? Anda en transmisión en vivo. Pero vamos a ver a dónde se dirige. Vamos a ver a dónde se dirige para poder armar todo su enjuague y su... Espiritualidad. Anda, anda muy mística. Vamos y venimos. Anda mística. Y nosotros aquí en Diva Divergente, con Betty Leo 5. Pupu. Pupu. Ay, no puede ser. O sea, ya estoy mareada, mi amor. Ya traigo de todo, ya traigo velas negras, velas rojas, inciensos, mil rayos. Con esto me conecto, o me conecto. Mira, ya sabes, tengo que quitar esa acostadora, que me acosta en Twitter, en Instagram, en todas las redes, las medias de red. Qué mala onda. Pero con esto me la voy a quitar de encima. Ya sabes, voy a lavarme las hojas con agua de encima. Me encanta. Con esto me la voy a quitar de encima. A ver qué me haga falta. Linda, y ahorita... A ver que ya vas bien armada. Ay, me... Yo te juro que te vas diciendo. Me reconociste, me reconociste, yo lo sé. ¿Cómo no te voy a reconocer? Te espero, ay, perdón, permíteme, mi amor. No vas a decir, vengo de incógnita, si te preguntan, tú diles que soy Belinda. Sí, 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 ya sabes, tan joven, que no es nada puta, ella decente, divina, ya sabes, eleva la... Ay, chavita egoísta. Me encanta, mi amor. Oye, todo esto, ya sabes, es para conectarme al vasallá, desde el más acá, por allá y por allá. Y ya trae tu bonita, ¿verdad? Para conectarte. Y en el bonita no funciona nada de lo que traes. ¿Estás viendo el bonita? No sé, mi amor, pero tengo un amigo con una panzota tremenda que se la voy a... No, 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 no. Se la voy a sobar, mi amor. Se la voy a sobar, ¿no? Este, este, este bonito, míralo, míralo, ¿eh? Con este te conectas con los cuatro, con los cinco, con los tres, con los rumbos, con todos los rumbos, y solo con esta manera te escuchan. ¿Y dónde la vende, mi amor? Ah, mira, yo te lo doy, yo te lo traigo y yo te guío. Sólo, 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 sólo. Ahí está, mi cuerita. Vámonos, sígueme. Ay, pero cárgame la bolsa, comídete, gato. O sea, hello, perdóname, mi vida. Ay, cuenita, ¿cómo te atreves? Yo soy chamán, soy maestro, soy tu guía, soy tu enseña. ¿Y tú quieres que te cargue? Ahorita te consigo, pero es tarifa aparte, ¿eh? ¡Tamir! ¡Vente! ¡Chinga! Ay, qué gato, mejor yo lo cargo, no importa, ya. Yo quiero, cuenita, yo te guío por el camino amarillo de la abundancia y la belleza infinita. Claro, belleza, riqueza, hombres, ya sabes, corazón, sacrificio, entregada, tótem, una mashivaya, otra mashivaya. Pues vamos a ver, cada quien busca, ¿no? Donde puede sus cosas. ¡Qué cosas! Pero Betty, como se ve, aquí tenemos, dicen, una bolsita de necesidad. Betty tiene una bolsa enorme, y miren cómo va llenando y llenando y buscando. Pues seguro, algo va a encontrar. Claro que sí, Santa Betty, patrona de las modelos, de las modelos desempleadas. Santa Betty, Santa Betty. Santa Betty. Y bueno, maestro, retomando un poquito lo último de la tradición mexica, si tú tienes claro a quién le danzas, en dónde le danzas, y para qué le danzas, yo creo que tiene un efecto mucho más significativo, más cognitivo. Y no danzar también, orar. Si sabes a quién le estás orando y en dónde le estás orando, eso me parece maravilloso. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. Aquí tenemos tantos lugares con muchísima energía. Maestro, por favor, cuéntanos en dónde vamos a ir a regresar. El maestro, por eso está aquí, mi amor. Aquí en el máster, el mero Gus Anders. Pero bueno, se lo vamos a sacar. ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! No, también se van a enamorar en un kilómetro. Entonces, maestro. Pues la maravilla de este país, es que efectivamente había muchísimos templos en lugares sagrados donde se les dedicaban las oraciones y las danzas a cierta energía. Por ejemplo, a Huitzilopochtli, o a El Sol, al Nacimiento, a La Voluntad, allá por la Mecameca. Entonces, todos los sacerdotes que llegaron de Europa hicieron un muy buen trabajo y pusieron santos adecuados a la misma energía. Entonces, ahorita no importa si tú te sabes el nombre del santo o de la deidad mexica. Si tú vas a cualquier iglesia, que están algunas muy antiguas o de templos antiguos, aztecas, y observas la decoración, observas el tallado de las piedras, observas el santo, qué tiene en la mano, cómo está vestido, qué tiene en la cabeza. Es una adaptación. Te da mensajes de lo que hay, de la energía que se maneja ahí. Entonces, si tú investigas un poquito del santo o de la deidad, ya vas a saber exactamente a quién le estás pidiendo tu oración y va a ser más fácil que recibas el mensaje. Claro. Entonces, toda esta energía, yo ya sé que San Antonio es la representación de otra deidad mexica, azteca. Vamos, por ejemplo, con la Virgen de los Remedios, que es muy sencillo, ¿no? A ver, vamos con la Virgen de los Remedios. Voy a la iglesia de la Virgen de los Remedios, en donde antes hubo un templo. Yo sé lo que voy a ir a orar, lo que voy a ir a pedir, en dónde voy a depositar esta fe. Esta energía es milenaria, Gustavo. Claro, porque ahí se adoraba a Mayahuel, que es la diosa del pulque y de la medicina. La medicina es el remedio. Y ahí ponen a la Virgen del Remedio. Y si vas y ves a la imagen de la Virgen del Remedio, es una Virgen rosa pequeña con un maguey abajo, ¿no? Entonces, ahí están, donde está el sincretismo, que no importa a quién le reces. Si sabes que ahí está el remedio, ahí ven. Pues entonces ya tenemos tarea. El remedio puede salir, pero que la enfermedad, señoras y señores, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con la mera patrona. Con la mera patrona. Con la mera. Aquí en Santos, Dioses y Panteones, en esta ocasión con Viva Divergente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!